Yo de verdad no tengo ninguna duda de que Gabriel Cuadri es un buen hombre Conforme uno va investigando sobre la vida y la obra de este señor Pues más queda claro que es un buen hombre Un hombre dedicado a causas nobles Sin embargo, creo yo que en la vida uno tiene que tener muy claro Qué puede tolerar y qué no puede tolerar Se llaman los principios que uno tiene Y esto aplica en la vida personal, en las amistades, en el amor En la vida profesional, en el trabajo, por supuesto Y también en el papel que uno tiene como ciudadano Y yo no tengo ninguna duda que yo no puedo tolerar a alguien como candidato Que se alía con el partido Nueva Alianza y todo lo que ese partido representa No puedo avalar con mi voto la fuerza político-electoral Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Que ha hundido a este país, a México En una crisis educativa sin precedentes y absolutamente gravísima La organización Mexicanos Primero se ha dedicado ya desde hace un buen tiempo No es la única, no es la única organización Pero lo ha hecho de manera muy clara y muy vehemente Con voceros de verdad de primerísimo nivel Desde hace ya mucho tiempo A dejar claro las muchas maneras Mediante las cuales el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Y las personas que lo dirigen Especialmente la maestra Elba Esther Gordillo Han básicamente traficado con el poder que les dan los números Y también el alcance que le proporciona al sindicato esos números Han traficado en la arena político-electoral con esos números Y con la influencia que tienen para su beneficio Y no solamente eso También Mexicanos Primero ha dejado clarísimo Cómo el sindicato ha obstaculizado la creación de un nuevo sistema educativo El progreso de la educación en México Y el progreso de México Punto Ahora también de manera clarísima Podemos ver a qué grado el sindicato ha tapado El progreso de los niños mexicanos en el documental de Panzazo Que dirige Juan Carlos Rulfo y también Carlos Loret de Mola Juan Carlos Rulfo ya había hecho algo similar Junto con otra organización también bastante notable La Fundación Bancomer Para llevar al mundo mediante un documental también muy efectivo Ese quizá más lírico que este El drama de las comunidades expulsoras Esos lugares que se quedan vacíos Cuando los migrantes se van En su documental Los que se quedan Ahora Con el trabajo de Mexicanos Primero Y también con el documental de Panzazo Y con todo lo que ya sabíamos desde hace tiempo A mí me queda Completamente claro Como creo yo A muchísimos de nosotros Que el poder del sindicato De maestros De su dirigente Y sobre todo La traducción de ese poder En poder político electoral Es simplemente Intolerable Intolerable Simplemente intolerable Si pensamos en el futuro De nuestro país Por eso Yo quiero decir De una vez De una vez Que si bien no sé por quién Voy a votar El primero de julio Si sé por quién No voy a votar Bajo ninguna circunstancia Nada puede pasar De aquí a julio Que me haga cambiar de opinión El señor Gabriel Cuadri Nunca tendrá mi voto Y francamente espero Que mi punto de vista Esta intención De no votar Por el representante Del partido Nueva Alianza Que en este momento Declaro con la mayor vehemencia Que está a mi alcance Sea compartida Por muchos 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 más Es hora ya De acabar Con el injusto Irracional Improductivo Y francamente Repugnante Poder Político electoral Del sindicato Magisterial Madadco PostVER Parabéns Muchas gracias Paraстol Pod Red murders